Y mire, hay un proyecto de un activista que busca ofrecer viviendas a bajo costo a personas de escasos recursos. Mira la siguiente información que nos ha preparado Luis Eduardo Cantúa. El complejísimo problema de la vivienda en México, particularmente en Baja California, y no se diga, aquí en Tijuana ha orillado a muchísimas personas a buscar formas para vivir, para sobrevivir con todo y su familia, en lugares que a veces son inaccesibles. Uno de ellos es la invasión de predios abandonados, pero por ello hay una innovadora forma de crear hogares de manera ecológica y muy económica. Tijuana puede ser todo lo noble que uno quiera, pero en cuestión de vivienda, ya sea rentar o comprar, es una muralla que no cualquiera puede sortear. En especial si hablamos de la clase más impactada de la sociedad, donde incluso fusionando sueldos es de lo más complejo. Por ello, un proyecto de vivienda ecológica podría cambiar el rumbo de esta realidad. La patente de Mario Alberto incluye también el uso adecuado de una antes letrina, ahora baño, el uso de energía eléctrica a través de las botellas, y sobre todo algo muy importante, cómo utilizar las aguas grises. ¿No es así, Mario? Sí, como estamos hablando, las casas ecológicas cuentan con baño ecológico, así le llamamos, donde hacemos una fosa de tratamiento para aguas negras y otra para aguas grises a cierta distancia de la vivienda, a tres metros. Esas fosas de tratamiento llevan filtros y respiraderos y no contaminan, y las aguas grises las tratamos para el jardín o para algún tipo de planta. También contamos con luz solar, que son botellas con cloro y van en el techo, y esto nos ahorran también para que la gente sea más autosuficiente dentro de su hogar. Son botellas, son llantas, es todo aquello que parece basura, pero que se puede convertir en un hogar para cientos de familias que hoy no cuentan con un techo donde vivir. En el 2022 fuimos ganadores del premio CEMEX a nivel internacional entre varios países, como fue Filipinas, Egipto, Panamá, Colombia y distintos países que también participaron en este premio, igual varios proyectos de aquí de Tijuana, y fui representando a Tijuana con este proyecto de vivienda con llantas que se hizo aquí en Baja California, aquí en La Misión, con apoyo de Club Rotario y bastantes voluntarios. La botella es reciclada y se convierte en vivienda, así como las llantas también de reuso, madera como son las tarimas y otros, y también botella de vidrio que en este caso también es cortada y se convierte con la casa como antigua de adobe, que también se incrustan. Y a esto se le llama manejo de las ecotecnias, porque también se incluyen diferentes técnicas como lavaba de nopal, pinturas, el adobe, que se hace para pegar las botellas y diferentes cosas que hacemos. ¿Quiere comprar casa? En el mercado el valor llega fácilmente al millón de pesos como mínimo, y hablamos de las más sencillas. La única alternativa, como la de miles de personas más en la ciudad, es rentar. Según el ramo de la construcción, Tijuana es uno de los lugares más caros para desarrollar casas de interés social en todo México, y por lo tanto, los costos para los trabajadores se van por los cielos. En un principio, el problema era que no había tierra para construir, pero ahora, en varios periferios de la ciudad que hay tierra, el problema es que el dinero no alcanza precisamente para hacer una vivienda. Esta es una posibilidad donde el gobierno podría sumarse a la iniciativa privada para construir más este tipo de viviendas, que además de económicas, son ecológicas. Chema Ibarra en la producción, Luis Eduardo.